También, proporcionar información sobre dónde buscar ayuda es un tipo crítico que puedes hacer y es un servicio real. Y recuerden, por favor, que también ven los periodistas o las personas que trabajan para medios de comunicación y tienen que cubrir esos eventos en este tipo de suicidio. También se pueden ver altamente afectados por ellos. Entonces, recuerden, por favor. Recuerden, por favor, que cuando me tengo que hacer la comparación entre hombres y mujeres, los hombres son mucho más letales. El hombre tiende a colgarse de una soga, tiende a darse un balazo, etc. La mujer usualmente tiende, por ejemplo, a tomar unas pastillas. Acá, en México, se ha visto intentos de varias categorías. Ahora, en mi país, Estados Unidos, hace años de tratamiento de estadísticas de sus estudios estaban bajando. Tristemente, ahora, en los recientes años, hemos visto estadísticas que nuevamente están yendo en pico. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estadísticas de lo que es el INEAC y de los suicidios, los suicidios que han sido cometidos por jóvenes están mucho enfocados entre 15 y 29 años. Lo cual, esto quiero agregar, se traduce a un ritmo de 7.5 suicidios por cada 100.000 personas. Otra parte interesante. Un 30% de las personas que cometen sus estudios no tienen trabajo. Y, por ejemplo, este es un problema, de hecho, es un problema, de hecho, cuando hay un persona que se suicida, es un particular tragedia, porque el resto de su vida es una tragedia para todos los que están alrededor. Entonces, obviamente, cuando vemos suicidios de personas jóvenes, son suicidios mucho más dolorosos, porque sabemos que tenían toda su vida por delante. Entonces, tenemos que ver por qué está pasando esto y, obviamente, maneras de detenerlo. Entonces, en este momento, ya les he hablado las estadísticas. Ahora quiero hablarles del método de prevención. Primero que todo, por favor, si conocen a una persona que tiene pensamientos suicidas o les ha comentado que tiene deseos suicidas, ayúdenlos. Entonces, busquen formas de que esta persona pueda obtener ayuda, de que pueda hacer caso a un doctor. Si tienen que entrarse con esa persona 24 horas al día, por favor, háganlo. Si el punto es arrastrarlo hacia un hospital, hacia una clínica, por favor, también les pido que lo hagan. El punto es poder salvar esa vida. Las personas que sufren de depresión, o lo que llamamos esto de la psiquiatría, ya cuando la depresión se convierte en una enfermedad, tenemos muchas buenas terapias que pueden ayudar a esta depresión. Tenemos medicamentos antidepresivos que son muy, muy efectivos. Y además de eso, tenemos terapias donde, con la plática del doctor, se le ayuda mucho al paciente e igual tienen mucha efectividad. Entonces, para doctores, por ejemplo, hablando de mí mismo, tenemos una gran veredad de maneras donde se puede detener el suicidio. Entonces, cuando vemos que se cometen suicidios y que nosotros no hemos podido detenerlos, obviamente lo sentimos como una gran tragedia. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta para el doctor, por favor? Adelante. La primera pregunta que tengo es sobre los problemas donde hay riesgo de suicidio. Se ha planteado que todos los medios de comunicación, que es un problema que puede desaparecer. El suicidio, si bien se puede prevenir, o se pueden hacer muchas cosas, pero es un fenómeno que su prevalencia, la tasa que existe en el mundo de los países donde más se da, no varía mucho en los últimos 50 años y cambia solamente el grupo de edad. Por ejemplo, de que se daba en las personas con enfermedades crónicas, que ahora no se da en esas edades, sino que ahora en personas más jóvenes, por otras causas, otros tipos de drogas, sin dificultad para manejar los problemas. Entonces, esa parte, lo que quiero decir es que la gente y la sociedad en general creen que el suicidio puede desaparecer. Y, en realidad, la prevalencia a través del tiempo no se modifica mucho. No sé si eso mismo, si esa misma impresión tiene el doctor acerca de eso. Voy a tratar de modificar un poco la pregunta para hacerla un poco más clara. So, talking about suicide doctrine, we know that people have been committing suicide for the last 30, past 40 years. And this has changed just recently when it comes to suicide because now young adults are doing, as we said, people that are from 14 to 29 years old. So, suicide is something that is not, that will likely disappear, that will likely disappear, but now it's just in the way of changing. Would you give us a thought on that? Some people think this is what's called a cohort effect, that you get different generations, and as the generations move along, for some reason, social reasons, social media, a variety of things, that generation specifically has increased suicide rates, we know that's the case with depression, the depression has been increasing over the last 40, 50, 60 years. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que vemos en mi campo, el efecto COVID, de que las generaciones, según han ido avanzando, han cometido más suicidios. Por ejemplo, lo puedo decir con el caso de la depresión, hace 30, 40 años, no había tantos casos diagnosticados de depresión como los que hay en este momento. I don't think you can minimize the effect of social media. Social media is still relatively new. Unlike the traditional media, newspapers, television, and so on, social media is always with you, so it's ever-present. And people feel no inhibitions about putting their innermost thoughts, often very troubled ones, on a variety of social media, which you can read immediately. Entonces, una gran diferencia de hace 30, 40 años, es que ahora los medios sociales y todos los medios de publicidad viven y están con nosotros. Hace 30, 40 años se podría controlar esto a través de televisión o radio. Ahora, por ejemplo, un pensamiento de una persona que está deprimida, un pensamiento suicida, enseguida se puede leer en cualquier medio social. Entonces, algo que se puede diversificar mucho más rápido. Y sobre todo lo que hablábamos esta mañana, por favor, recuerden lo fácil que es impresionar a un adolescente y sobre todo mucho desmotivarlo. Y qué tan fácil para ellos es quedarse atrapados cuando hay un fenómeno demasiado grande. ¿Se respondió a su pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? A persona que cometió suicida y obviamente su familiares son afectados, su familiares son afectados, su familiares son afectados. ¿Y estos personas que trabajan muy cerca a la persona que cometió suicida, necesitan una terapia? ¿Algo muy importante es que varía mucho entre una persona y otra? Por ejemplo, algo que le llamo a nosotros es la parte de supervivencia. ¿Por qué esta persona se decidió matar y yo no? ¿Por qué yo sigo vivo y ella no? Entonces, un punto número dos sería, ¿cómo es que yo no vi esto que iba a pasar? ¿Cómo es que no lo pude prever? ¿Cómo es que no lo vi? Y recordemos, por favor, que nosotros los seres humanos somos personas de contar historias. Entonces, sí nos puede llegar a afectar de alguna manera. Entonces, las personas que, por ejemplo, construyen las historias negativas son las personas que les hace falta recibir algún tipo de ayuda o terapia. Las personas que construyen alrededor de esto una historia, digamos, positiva o que sean menos afectadas son las que pueden seguir con su vida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel y quisiera comentarles que hace como un mes, pues igual se nos invitó a nosotros a participar, a asistir a una mesa padre sobre suicidio. Ahí el discurso del psicólogo Paulino sobre la importancia de los medios de comunicación aquí en Yucatán, sobre los suicidios que han habido en menores de edad, ya que a veces los medios de comunicación las publican, las informan sobre las formas como se conoció y es que saca las fotografías. También comenté ese día sobre el artículo 83 del Código Penal del Estados Unidos de México que menciona que el suicidio también puede ser de forma instigada. Y el suicidio instigado también instigado significa sobre cómo decir cómo tú lo puedes hacer, cómo puedes todo suicidar. Y creo que los medios de comunicación ahí están faltando. El hecho de publicar en la nota de cómo la persona se arrebató la vida, desde una fotografía hasta cómo sale escrito. Creo que deberían haber más sanciones o simplemente supervisar estos casos para que no haya más poblaciones vulnerables a estos casos de suicidio. Y tanto la Secretaría de Salud como la Fiscalía, entre otras diversas instituciones, creo que nos deberían preocupar un poco sobre esto. Porque mencionaba también uno de los resultados que se hizo desde enero hasta agosto, que sí, es verdad, es muy cierto que la mayoría son hombres quienes consuman este tipo de suicidio. Pero también mencionó una antropóloga de que también está el feminicidio como una forma de feminicidio. Y entonces es una revasión contra los derechos de la mujer. Y pues creo que deberíamos que, no sé cómo es en su país, aquí en México pues creo que hace falta un poco más de supervisión, un poco más de cultura sobre estas leyes, de que realmente se vigilen, de que se supervisen y exacto, de que se respeten. De acuerdo, entiendo perfectamente tu punto, ahora, ¿cómo te gustaría que lo concretara en una pregunta exacta para que se le diga el doctor? De que, bueno, de que si han habido suicidios instigados, y si el suicidio instigado está penalizado y sancionado en Estados Unidos, ¿y qué han hecho las autoridades para disminuir esto? So, doctor, the main question here is, when suicide can be initiated, not only by the media, but by all the sources, what are the legal actions that we take in America? What happens, for example, in case of suicide that you have seen in your experience in the police department? What legal action can one take with regard to the media? No, to suicide. What legal action can one take when it comes to suicide? And on prevention in all of this. Well, in the United, if I'm getting the question right, in the United States, one of the things we can do is, we can hospitalize people against their will. So, if somebody comes in and you think they're in danger, there are laws that allow you to say, you have no choice, you have to go to the hospital. I will tell you, though, that it's always a guess about, it's all, it's very often a guess about whether somebody's, about how suicidal someone is. So, we're, we're not nearly as accurate as we would like to be, unfortunately. And there's no, there's no gold standard in terms of how one figures out how someone is suicidal. So, I'm going to be completely frank with you. In the middle of the cases that we come, practically, a veces, it's very difficult to achieve it. And we see it as an adivinant. In the middle of the cases of suicide, they're basically very spontaneous. So, I'm going to ask you, please. Thank you very much. Respondi tu pregunta o deseas añadir algo más? Mi pregunta, bueno, ¿qué acciones publicales han hecho en su país para que los medios de comunicación no instiguen a suicidio? Porque instigar también es informar de cómo la persona se arrebató la vida, de cómo publicar una corporación desde las redes sociales hasta los periodos importantes del Estado. Y que se han convertido también en importantes del pueblo. Bueno, también el pueblo como el de México, el de México. ¿Sí, sí? Entiendo. So, doctrine. What do we have done in the U.S. to stop the media from publishing these grossing images, this note that says, this kid committed suicide in this place, he was hungry from a rob, you know, all these details. There are no explicit kinds of laws around it. I think the mainstream media tends to restrain themselves and be more responsible. There's always a segment of the media that's not, however. And then on social media, it's really the wild west. It's unregulated. So, you can have anything on social media. In fact, no tenemos exactamente regulaciones para que son los medios de comunicación masiva. Cuando hablamos de ellos, obviamente, los más grandes que se distribuyen en el país van a ser lo más responsables posible porque saben de las consecuencias. Ahora, cuando hablamos de los que son más pequeños, de los que son estatales, pues, ahí no tienen tanto precaución o tanto control. Y cuando ya nos referimos a los famosos medios sociales en los que todos estamos, pues, es como hablar de algo que es completamente libre. Y, pues, como ejemplo que ponen doctores como The Wild West, es prácticamente terreno de quien sea, publicar lo que sea. Bueno, buenas tardes ya, doctor. Represente, salvemos una vida aquí en la ciudad de Mérida. Sí, doctor. Mi pregunta es esta. Represente, salvemos una vida aquí en el Estado. Tenemos 21 años trabajando en la prevención del suicidio. Y ahora, últimamente, lo que es muy grave y lo que nadie dice es que es el suicidio en menores de edad, pero no en adolescentes, en niños de 10 años. Entonces, yo quisiera preguntar si hay algún tip que usted tenga para prevenir el suicidio en niños de 10 años, no en adolescentes, aclaro. 10 años. So, doctor, I've been working in this organization for 21 years, I'm sorry, to prevent suicide. So, what I've noticed that has happened now very recently is not only suicide when it regards to teenagers, but kids that are 10 years, sometimes they're 10 years and younger. So, I would like if you could give me your thoughts on this or any tips to prevent this. It's very shocking to have a suicide on a kid that is only 10 years. It's generally knowledge to kids under the age of about 5 or 6 probably don't have a good conception of death. And for a young child, a 5-year-old, 6-year-old, a suicide attempt might be jumping off the table, something like that, because they don't understand these things very well. When you get into slightly older kids, 7, 8, 9, 10, as you say, they have the cognitive ability to understand death and understand what suicide is. The younger children we see who are suicidal generally tend to be quite depressed. They tend to have, again, what we would call a major depressive disorder rather than anything else. That's, I think, the major driver. Entonces, cuando hablamos de niños que son de 6, 5 años y para abajo, son niños que obviamente no tienen conciencia de qué es la muerte. En los casos de ellos, la mayoría de las veces hay suicidio es plantar de una mesa que está muy alta. Ahora, cuando hablamos de niños ya que son 7, 8, 9 y 10 años, ellos tienen conciencia de qué es la muerte. Cuando ocurre este tipo de suicidio, son niños que están extremadamente deprimidos y que ya es una depresión crónica y que puede ser hablado por un psiquiatra. Y luego, cuando tratan de matar a ellos, es algo que han visto, o tienen un modelo que has tratado de matar a ellos, algo así. Entonces, es usualmente un tipo de ejemplo bastante prominente para ellos. Entonces, usualmente, cuando estos niños tratan de cometer suicidio, usualmente es porque alguien que tal vez era un modelo para ellos cometió suicidio o lo experimentaron muy cerca de ellos. Entonces, en tres puntos sería, obviamente, hablar con la familia, acercarnos a ellos sobre lo que está pasando. Un segundo punto sería de que en Estados Unidos hemos aplicado darle antidepresivos cuando vemos estos casos. Y el tercero, pues, acercarnos también a lo que es la escuela de este niño. Y, pues, nuevamente, a la familia para terapia. Gracias. Otra pregunta, dígame. El suicidio en nuestro estado se ve más en jóvenes, en personas jóvenes. El factor de la dificultad para abrirse como hombre, la dificultad para hablar de sus problemas, para expresar sus emociones, que tiene el hombre, que es mucho mayor que la mujer, y lo vemos a que se acude con un mal tributado a una consulta de psicología y psiquiatría. Como un factor y el otro cultural, de hecho, que algunas culturas como las otras les cuesta más trabajo expresar las emociones, los sentimientos fraternales, porque hay un temor a la burla. Por un lado, la persona que se suicida es un hombre joven, que tomó alcohol, que a lo mejor tenía depresión, y que se peleó con su pareja y después se colgó. Eso es como que el 80% o 90% de los casos. Un hombre joven, 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 alcoholista. So, I'm going to just start your question, because I think this is a little bit of a long question. Yes, doctor, when you refer that it comes to teenagers, we have experienced in our state that, in fact, there are teenagers of the age that you have mentioned that commit suicide. Now, I also find very interesting that for the male population, when I have to compare this to the female population, it's very hard for the male population to express their feelings. I mean, even when it comes to, you know, cultural effects in Mexico, in Yucatan. So, for example, the female patients are, they can open themselves in an easier way. The male patients, if they do this, they are, if they open the feelings, they can rely on weakness, they can rely on maybe even some people making fun of them. You know, things that can be even traumatic and cannot help them. So, this is part of the question. ¿Y luego decías, perdón? ¿El hombre comete suicidio? ¿Las características que tiene? Bueno, sí. Está muy bien. Ahorita, ahorita te marro. Para resolver los problemas de la generación actual, como que la mujer ha evolucionado mucho más rápido, y el hombre siempre ha avanzado en cuanto a su papel social, en cuanto a su papel en la familia, en cuanto a su papel como pareja. So, typically, I'm going to just rephrase what he said. Typically, the men that come in suicide, usually, first, he had a very high alcohol consumption, so he's extremely drunk. Then, he had, obviously, before this, a fight with his wife, girlfriend, whatever, his significant other, and then he decided, you know, to hang himself up. So, the real question is here, what's happening that the, what are your thoughts on this, that the male population has no, almost no way that is so hard for them to express themselves, you know, to stop them from suicide than the female population. We have seen that the female population is growing on this, and they have stopped suicide because they can't open better to their feelings. Against the male population, they're committing more and more suicides. Well, remember, in general, that more women do attempt suicide than men, but the men are much more lethal about it. And, you know, for sure, part of this is cultural, and I'm not as familiar with your culture as I am with the United States, remember, but there is this, in many cultures, including mine, there is this value on men being strong and not having feelings and not displaying their feelings and so on. And when you add alcohol to that, you know, alcohol is tremendously disinhibitory. So, your inhibitions go away, and so now you're already angry, now you're angrier, and you're drunk, and that could be a lethal combination. You know, not only in terms of suicide, but automobile accidents. And how many single vehicular automobile accidents are actually suicides? We don't know the answer to that, but certainly some are. Recuerda, por favor, que estoy mucho más familiarizado con lo que es mi cultura, con lo que es la cultura mexicana, pero te puedo asegurar, por ejemplo, siempre está el estigma de que el hombre debe ser fuerte, de que el hombre debe reprimir sus emociones, de que el hombre debe mantenerse en esta forma, de macho, vamos a ponerlo entre comillas. Entonces, cuando tienes a una persona que ya consume alcohol, obviamente el alcohol es un desinhibidor, como se conoce, ya lo tienes ahora que consume alcohol, ahora lo tienes también extremadamente fúrico o enojado, obviamente está mucho más propenso a cometer suicidio, a ser letal. Algo que mencionaba el doctor que no quiero dejar de decirlo es que hay un porcentaje muy grande de mujeres que cometen suicidio. Ahora, los hombres son mucho más letales. Los hombres se cuelgan de una soga, los hombres agarran una pistola, la mujer básicamente a veces toma unas pastillas y pues puede salvarse. Ahora, otro punto que abarcó el doctor, hay cientos automovilísticos. ¿Cuántos sabemos que están relacionados con suicidios? No se sabe, no hay estadísticas. Pero, ¿cuántos podrían ser? ¿Cuántos podemos poner a una persona enojada, manejando, con alto nivel de consumción de alcohol, alcohol consumption? Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? Todavía no se sabe, pero obviamente es parte de lo que vivimos. Y, I would add one more thing, which is in the United States, we are washing guns. We have more guns than people in the United States. And it's very clear that in households where there are guns, there are more lethal suicides. It's pretty clear. So, the ready availability, whatever it is, also is an important contributor to that. Entonces, algo muy importante es también que recordemos que en Estados Unidos tenemos el permiso de portar armas. Entonces, lo que sí sabemos es que en los hogares donde existen armas de fuego hay un riesgo mucho más alto de que se cometa un suicidio, sobre todo cuando hay una persona deprimida. Entonces, esto es algo igual que puede ser un detonante o algo que lo puede incrementar. Buenas tardes, doctor. Acá estoy negrito, pero me veo bien, ¿verdad? Ya, es que me hago el micrófono, vean a la derecha, me invento que estás bueno hablando. No se preocupe, buenas tardes. El problema del suicidio, en lo particular, lo veo también, además de la cuestión mental, psicológica, como un problema cultural en la península de Yucatán. El ideal, el ideal de manera objetiva y concreta que deberían los medios de comunicación transmitir no solo la noticia en particular, sino también los contenidos, por un decir, Rambo, que no se suicida, pero si te asesina a 100 personas en una película, los contenidos, de manera objetiva y concreta, los medios de comunicación, tanto en noticias como en contenido, ¿cuál es el ideal? Ok, so doctor, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu idea o cuál es tu idea de postar una nota sobre el suicidio? He was mentioning, for example, that we have movies like Rambo, when, well, he never dies, but he is a thousand people with a single gun, and then we can go on and on, but when it comes to the media, why would you recommend that would be the best way to post it? I think this question is coming on and on, but... I think the thing the media can do is you do have a responsibility to report these things, so you report suicides, whether it's somebody in your community or whether it's a celebrity suicide or whatever, but I think you've got to be more factual about it, less sensational, and I think we all have some responsibility to educate people, to educate the community, and so embedded in those kinds of stories you can also put there are these avenues to get assistance, there are these avenues for help, and so on and so on, and it doesn't hurt once in a while, you know, you do human interest stories, and it never hurts to talk to somebody who actually has been contemplating killing themselves and decided not to and actually got some help, and show how, you know, show the process of how that happens. Entonces, existen diferentes maneras. Voy a comenzar con que los medios de comunicaciones masivas, hablando de el medio que sea, tienen la responsabilidad de ser precavido cuando se publican estas notas en relación a qué tan detallado se hace. Se puede hacer una buena nota sin caer en el sensacionalismo. Otra cosa es, se puede hacer la nota, también mencionando, hay medios para prevenir esto, hay formas de no cometer esto, favor, acudir a un doctor si pasa esto o acudir a una institución. Y otra cosa es, igual que yo sé que tienen la responsabilidad de publicar estas notas, también hay notas de personas que se querían en su ciudad y dijeron no, mi vida vale más, no voy a cometer suicidio. Entonces también es importante que ustedes publiquen esas notas que también son, obviamente, son, da un aliento a personas que quieren cometer suicidio. No son las notas negativas de personas que ya perdieron su vida, que ya suicidaron, sino notas de personas que lo iban así y dijeron no, la vida es valiosa, no. Hasta el momento. Les quiero agradecer todas las preguntas, les quiero agradecer nuevamente su participación en el día de hoy acá. El doctor Jip Megan siempre está muy agradecido de venir a Yucatán, gracias. Este, básicamente, ha sido muy importante para nosotros. Le queremos agradecer al doctor Manuel Ruiz por esta oportunidad, le queremos agradecer al secretario de salud por esta oportunidad y a ustedes que son todos los medios de comunicación. Básicamente, el mensaje que le queremos terminar transmitiendo es que, por favor, tengan la responsabilidad a la hora de publicar estas notas. Por favor, recuerden las personas que lo pueden leer, recuerden los efectos que pueden tener y todo lo que ha mencionado el doctor, que siempre a la hora de publicar notas también se puede agregar que hay una manera de solucionarlo. Y lo último que dijo que igual muy interesante, que también, igual que hay notas muy tristes de personas que ya se quitaron la vida, hay notas de personas que se han logrado salvar la vida. Le agradezco también al doctor Jet Negan por estar hoy con nosotros y gracias a ustedes como audiencia.